Vos ahora te pensás que las mujeres queremos estar solteras porque nos empoderamos. No, porque no hay macho con pecho en el pelo, porque hay dos por uno en depilación definitiva de piernas para hombres y no tienen todavía el pelo en el pecho. Ese macho que te agarra y te dice te paso a buscar a tal hora. No, es que... Ni mi edad, ni mi año de nacimiento, ni mi signo, ni nada de eso. Gasto mucho dinero. Soy demasiado perezosa para salir con alguien. No comparto mi combo amigos en el cine. Está cancelada una cita minutos antes, cabrón. Con una persona que realmente quería salir y se siente de la p... A ver, el video de este chavo es muy bueno, solo que para la parte de los hombres. Porque él divide su video como en dos partes, ¿no? ¿Qué hacer si tú eres una mujer y te cancela la cita un hombre? ¿Y qué hacer si tú eres un hombre y te cancela la cita una mujer? ¿Por qué digo que nada más para el hombre? Porque si tú eres una mujer... Mientras las mujeres de 30 años andaban llorando porque se les había ido el tren, ellos estaban disfrutando de las morritas de 18 a 25 años. Y yo dije, oye, qué chingón que esa clase de hombres pues está muy enfocado en las morritas de 18 a 25 años. Y las de 30 pues pasamos desapercibida. Y muchas morritas de 18 a 25 años me dijeron... Pues ahora te p... Mis compas, sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Mis compas, tienen que ver el último video, ya que en este video van a poder apreciar cómo la mujer emplea la vergüenza y la culpa para manipular al hombre. Y recordemos una cosa, mis compas. Si una mujer se burla de un hombre o de muchos hombres, la mujer es aplaudida. Pero tú, hombre, trata de hacer un chiste de una mujer y vas a ser fuertemente funado. Y van a poder apreciar, mis compas, cómo lo que funciona para el hombre no funciona para la mujer. Cómo lo que funciona para la mujer no funciona para el hombre. Porque el hombre y la mujer somos completamente distintos. Si es que el peor error que podemos cometer es pedirle un consejo sobre nuestra relación o matrimonio a una mujer o a un tremendo símbolo. Si quieren pedir un consejo valioso, pídanselo a un hombre que ya se haya tomado la píldora roja. Mis compas, los invito a apoyar mi trabajo volviéndose miembros del canal. Si mi contenido les aporta valor, no olviden suscribirse, comentar y darle like. Así es que sin más, comencemos. ¿Pensás que las mujeres queremos estar solteras porque nos empoderamos? No, porque no hay macho con pecho en el pelo. Porque hay dos por uno en depilación definitiva de piernas para hombres. Y no tienen todavía el pelo en el pecho. Ese macho que te agarra y te dice, te paso a buscar a tal hora. No sé qué vamos a hacer, ¿por qué no me contestaste el mensajito? Te paso a buscar. Te paso a buscar directamente. Ese es el macho con pecho en el pelo. Entonces, ¿qué hacen? Graban historias. Acá. Eso déjamelo a mí. Eso déjamelo a mí. Déjame ser femenina a mí. Porque si vos estás tirando boquita en el Instagram, entonces yo tengo que salir con mi energía masculina. Y te piso, te piso, te piso. ¿Alguna? ¿Están contando una cosa, mis compas? Si llegan a utilizar una aplicación de citas como Luis Tinder o Pombo, llegan a utilizar Instagram. Los mensajes son para quedar. No se escribe sobre un visto. Si te dejaron en visto, no le importas, no le interesas. Un segundo mensaje no va a ser la diferencia. Las mujeres van a ver tu Instagram, van a ver qué es lo que proyectas, es decir, tu estilo de vida. Si les gusta, te van a responder. Si no les gusta, te van a dejar en visto. Y reitero, un segundo mensaje no va a ser la diferencia. De hecho, todo lo contrario. Van a ver un hombre con mentalidad de escasez. Un hombre que ha tenido mucho tiempo sin comer. Si saben a lo que me refiero. Y efectivamente, los mensajes son para quedar. La seducción se hace en persona. Si es que todos aquellos que se encuentren dentro de una relación o estén invitando a salir a una mujer o incluso los hombres casados. Los mensajes son solamente para quedar. La seducción se hace en persona. Y ustedes lo acaban de ver. Una mujer quiere un hombre que lleve el liderazgo dentro de la religión. Es decir, aquí yo soy el que manda. Te adaptas a mis horarios. Te adaptas a mi estilo de vida. Si no, ahí está la puerta. ¿Y saben por qué es tan atractivo actualmente? ¿Por qué existe tanto simpático allá afuera? ¿Por qué un hombre que muestra un poco de liderazgo y sea masculino ya está del otro lado? Que se le sigue vendiendo la idea al hombre de que tiene que actuar de forma femenina. Y estar en contacto con sus sentimientos. Y ser hombres vulnerables. Y si esto fuera así, el 30% de los hombres no seguiría siendo virgen o, en su defecto, no haber tenido relaciones sexuales en el último año. Dejen de seguir consejos de mujeres y de tremendos simpáticos. Continuemos. Una vez te han cancelado una cita minutos antes, cabrón. Con una persona que realmente quería salir y se siente de la perra. Pero aquí va el recontraputazo. Porque para cabrón, cabrón es y medio, mi rey, mi reina. Por favor. La actitud que tú tomes es lo que va a definir tu respuesta ante la otra persona. Pon mucha atención, mi rey, mi reina. Corazón, si un cabrón llega y te dice... Baby, discúlpame. Lo que pasa es que neta, si fue otro día, no pasa nada. Pero hoy me toca pecho y no me lo puedo saltar. Aparte, andan diciendo que a lo mejor viene Belcast y va a estar histórico. Pero te prometo que mañana nos ponemos de acuerdo y salimos, ¿va? Tú le vas a contestar. Escúchame muy bien. Ay, gracias, Ancien. Me acabas de salvar de ser la villana de la historia. ¿Por qué? Que la chingada. Es que me acabo de invitar Rudy a salir. Le dije que sí, pero qué bueno que vas a entrenar. Que te vaya muy bien en tu entrenamiento, cabrón. Pero no sé qué ponerme. De hecho, a lo mejor ahorita te mando una foto de cómo me veo. Porque quiero dar una buena impresión, ¿no? Mi reina, yo sé que tú eres una vikina, pero fotos bichotas. Que cabrón vea que vas a salir de una manera tan hermosa, tan chula, tan sublime. Y que él no va a estar contigo. Vas a estar con otra persona. Tal vez puede ser real, tal vez no. Pero el güey se va a dar una arrepentida. Pero bueno, no te interrumpo más, Ale. Que te vaya muy bien en tu entrenamiento. Que anda a las carreras, ¿ok? Déjame meto a bañar. Huevos a la verga, ¿ok? O sea, neta, neta, neta. Hay que dar una cucharadita de su propio chocolate. Me es rey, ¿sí? Y compas, este video lo divide en dos. Aquí está poniendo el escenario en el que el hombre deja plantada a una mujer. ¿Cómo debe de reaccionar la mujer? Que ustedes se dan cuenta en su respuesta. Prácticamente le está diciendo a la mujer que debe de poner a competir al hombre. Los únicos hombres que van a competir por esta mujer son los hombres con los que la mujer no desea estar. Un hombre que reconoce su valor como hombre nunca va a competir por una mujer. Y les voy a poner un ejemplo. Simplemente vean el Instagram de un cantante o de un futbolista. Normalmente en todas sus fotografías salen con muchas mujeres. Una fuerte cantidad de mujeres. Esto es atractivo para otras mujeres. Y por lo tanto el hombre se vuelve más deseado por más mujeres. Entre más bellas sean las mujeres en las fotografías, más deseado será el hombre. Preselección, mis compas. Las mujeres quieren al hombre, al que otros hombres aspiran a ser y con el que otras mujeres quieren estar. Por otro lado, si vemos el Instagram de una mujer, sobre todo de aquellas mujeres que sexualizan sus fotografías en redes sociales, estas mujeres nunca bajo ninguna circunstancia postean fotografías con su novio o con su pareja. Porque ellas mismas lo afirman. En las ocasiones en las que he subido fotografías con mi pareja, con mi novio, con mi esposo, pierdo una fuerte cantidad de seguidores, pierdo una fuerte cantidad de likes y por lo tanto mi negocio se ve afectado. Al hombre no le gusta competir por una mujer. Los únicos que se van a prestar a competir son los simpáticos. Y los simpáticos que muestran hambre, que andan de arrastrados, no son atractivos para la mujer. Si es que este es un pésimo consejo para una mujer. Ahora veamos el consejo que le da a un hombre. Continuemos. Llega una chica ahí de que hoy cumple años la tataratea de Sofi y la voy a acompañar. Entonces mil disculpas. Es que no le puedo quedar mal, ¿ok? Disculpame, pero neta, neta, neta. O sea, yo sí quiero salir. Hay que ponerse de acuerdo, ¿va? Tú le vas a contestar, cabrón. Por favor. ¿Ok? Ah, todísima madre. Bueno, es que te quería presentar a un par de amigas que tengo. O sea, te las iba a presentar, pero no pasa nada. Digo, de igual manera, me avisas cómo te va, todo el rollo. Y si te sobra chance, digo, yo voy a andar con estas chicas acá en el lugar que tú quieras, cabrón. Pero el hecho de que tú inyectes a su psicología de que vas a andar con dos chavas que no es ella, también está cabrón y empieza a jugar a la ardilla. Y ya pasa. ¿Qué se le denomina eso, mis compas? A eso se le denomina ansiedad competitiva. Le estás generando competencia a la mujer. No hay nada más atractivo para una mujer que un hombre que es deseado por otras mujeres. ¿Qué vamos a tener como resultado? Una mujer buscando validarse con el hombre. Y entre más se valida, más invierte. Y entre más invierte, más va a buscar su retorno de inversión. ¿Cuál es el retorno de inversión de la mujer? El compromiso, mis compas, el anillo. Este es un muy buen consejo para un hombre. Que de repente, ah, ¿con quién vas a ir? Este, no, es que no las conoces. No las conoces. Pero no pasa nada, ¿ok? Que te diviertas en tu fiesta. Y ahí siguen, cabrón. Meta, el rechazo yo no sé qué tiene con la gente, cabrón. Que le inyecta un pinche onda de psicosis en la cabeza de... Y, no, oye, mejor, mejor me cambio. Y ahorita pasas por mí, ¿va? Este, no, no, es que ya estoy por acá, ¿sale? Pero mejor nos ponemos de acuerdo y salimos otro día, ¿sale? No, no pasa nada. Sí, lo comemos. Bye, a la verga, cabrón. También. O sea, esto es justo, güey. Esto es justo, cabrón. O sea, no estás haciendo nada malo. Ni tampoco tan bueno. Pero, güey, se siente culero que te mandan al chorizo. Pero principios con caballerosidad. Siendo unas damas, unos caballeros. A la chingada, ¿ok? El mensaje es claro. ¿Qué es esta solterona? ¿Te dan cuenta de una cosa, mis compas? El consejo del hombre es extraordinariamente bueno. Pero el consejo de la mujer es horrible. Lo que funciona para uno no necesariamente funciona para el otro. Y cuando la mujer realiza estas pruebas de congruencia y ustedes fallan, la mujer empieza a mostrar desinterés. Porque la mujer empieza a perder admiración y respeto hacia el hombre. Si pierde esto, va a ver al hombre hacia abajo. Y la mujer es hipergámica. La mujer ve cruzado y hacia arriba. Y la mujer va a terminar diciendo que ya no le generas esas mariposas en el estómago. Pero continuemos, mis compas. Me olvido de todo. No contesto nunca WhatsApp o Instagram o lo que sea. No me gusta hablar por teléfono. No me gusta decir ni siquiera mi edad, ni mi año de nacimiento, ni mi signo, ni nada de eso. Gasto mucho dinero. Soy demasiado perezosa para salir con alguien. No comparto mi combo amigos en el cine. No voy a ser 50-50. Tengo un departamento y no pienso compartirlo con nadie. Odio esperar a las personas. No salgo con personas que junten los platos cuando terminan de comer. ¿Quieres dejar estar en la solterona o no? No estoy negada. Acá en comentarios que dejen su CV y dejamos tus redes sociales. Arroba Cristal Loga. Dejen acá en comentarios y vayan a seguirla. Bueno, mis compas. Las mujeres no están solteras por elección. Las mujeres están solteras porque simplemente no se les ha presentado una oportunidad. Recordemos que la mujer ama de forma oportunista. Cuando llegue un hombre al que esta mujer admire y respete, les garantizo que va a cambiar así su forma de pensar. Y no solamente su forma de pensar, sino también su forma de actuar. Va a buscar validarse con el hombre. Ya sea en la cama o por medio de actos de servicio o desde un lado emocional. Pero lo va a hacer. Y si no lo haces, ¿por qué no existe un deseo genuino por parte de ella? Pero continuemos, mis compas. Se ha cancelado una cita minutos antes, cabrón. Con una persona que realmente quería salir y se siente de la pedra. A ver, el video de este chavo es muy bueno, solo que para la parte de los hombres. Porque él divide su video como en dos partes, ¿no? ¿Qué hacer si tú eres una mujer y te cancela la cita de un hombre? ¿Y qué hacer si tú eres un hombre y te cancela la cita de una mujer? ¿Por qué digo que nada más para el hombre? Porque si tú eres una mujer y haces algo como lo que él dice en el video. O sea, tratar de poner celoso al otro chavo. Si es un chavo masculino y que sabe lo que vale, te va a mandar a la verga, ¿sabes? Va a ser como que quédate con el otro güey. Y si es un hombre que tiene opciones, le va a decir, ¿sabes qué? Ahí está la puerta. Puedes pasar a retirar. En menos de un minuto te reemplaz. Porque digo que sí funciona el de los hombres porque a las mujeres sí les prende los celos. Y yo sé que van a decir que no, no sé qué. Sí les prende. El tema es, en realidad, ¿quieres una chava así en tu vida? O sea, porque... O sea, bueno, a ver, a todas les prende los celos. Pero si la chava no iba a salir... Más que celos, es generar la ansiedad competitiva. Y los celos son una forma en la cual la mujer invierte. Una señal de que una mujer está realizando una inversión a nivel emocional en nosotros es cuando proyecta estos celos. Estoy hablando de celos saludables, no de estos celos tóxicos. Una mujer que es ridículamente celosa, alejenla de su vida. Es un red flag. Continuemos. Contigo y porque la pusiste celosa, ahora sí va a salir contigo. Pues güey, o sea, para mí es una red flag. Y es algo innecesario, o sea... ¿Por qué no mejor sales con una chava que sí tiene interés genuino en ti? O sea, porque quieres forzar la interacción con esa chava que te canceló la cita. ¿Por qué te lo tomas tan personal, sabes? A mí, por ejemplo, ayer me cancelaron una cita. Y literalmente, último momento, con una excusa súper tonta. ¿Y qué fue lo que hice? Ah, no, pues pásatela chido en lo que vayas a hacer. O sea, en lo que me dijo que tenía de compromiso. Y ya, güey, o sea, no me lo tomé personal. No fue de que, ah, se lo voy a regresar. No le voy a hablar otra vez en mi vida, lógicamente. Pero pues, ¿sabes? O sea, simplemente no está interesada y ya. Entonces aguas con esos consejos porque pueden hacer que termines con la persona equivocada. Seas hombre o seas mujer. Y si el punto de estos consejos es que nada más que le pique a la otra persona, o sea, ya chingo a su madre. Pues en dado caso, mejora tú como persona. Tengo una vida chida. Que lo vea la otra persona y ya, ¿sabes? O sea, prácticamente le tendrá más. Güey. Realmente de acuerdo, mis compas. Recuerden que lo contrario al amor no es el odio. Es la indiferencia. Y la indiferencia hacia la mujer sí que les duele, mis compas. Continuemos. La otra vez hice un video de un vato que decía que mientras las mujeres de 30 años andaban llorando porque se les había ido el tren, ellos estaban disfrutando de las morritas de 18 a 25 años. Y yo dije, oye, qué chingón que esa clase de hombres pues está muy enfocado en las morritas de 18 a 25 años. Y las de 30 pues pasamos desapercibidas. Y muchas morritas de 18 a 25 años me dijeron, Nel, yo no quiero tu chingadera. Pero lo siento, babies, fueron elegidas. Y hubo otros comentarios. Alucín, ponlos. Claro que no. Se les van a acercar los de 50 y más. Se vuelven las casabiejitos. Pues aunque no te guste y no lo aceptes y respondas con arbor, así es. Ya las mujeres de esa edad solo las buscan para algo serio los de 50 y 60 años. Casi casi cualquier hombre en su mayoría te va a decir que una mujer de esa edad ya solo se busca no más para el rato. Y si algún hombre te dice lo contrario, mínimo ten por seguro que solo te quiere bajar el pantalón y ya. Pues yo ni de pedo a una mayor de 30. Ahora ríete sin llorar. Más mujeres a esa edad, mínimo dos bendiciones. Ahorita se ríe. Después va a estar chillando. Más dolida. Más dolida. Son ríen, pero con dolor. Cama que se le dolió. Mamá soltera. Ay, no. Para viejitas, ya tuve mi 18 o 25. La risa fingida y el dolor verdadero. Oh, tocaré para no llorar. Bueno, yo estoy guapo y gano muy bien 70 al mes. Y estoy de acuerdo con lo que dice el man. Triste realidad. Y la escaló. Lo importante de esto es que muchos hombres ya despertamos y no queremos una fémina como la del video. Adiós. Besito. Soltera, no. Solterona. Que es lo mismo. Porque ese reloj biológico muda revirsa. Se te ha dañado el horno para hacer pan. Y también pueden decir, ay, no. Pero es que también abraste los perfiles de los más feos. No. De hecho, todos los que comentaron o que hicieron comentarios muy parecidos a eso, todos... Wow, mis con... Simplemente vean todo el tiempo que se tomó para hacer este video. El poder ridiculizar y avergonzar al hombre. Extraordinario uso de su tiempo. Pero ustedes, ¿qué piensan, mis compas? Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.